¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Pues en el día de hoy estamos visitando una de las tiendas de ropa más barata de todo Estados Unidos. Aquella que ofrece los mejores precios e incomparables ofertas todo el año, llamada Ross. Hemos llegado a la sección de los zapatos de mujeres. Déjame decirte que hay unos precios bien buenos. Mira estos zapatos aquí que encontré. Calvin Klein. Muy bonitos. Precio original es $60 y están a $37.99. Mira qué lindos. También encontré estas zapatillitas que están para este tiempo de primavera, verano, estilo jean de la marca Guess. Precio original es $60 y están a $26.99. Tienen aquí de muchas diferentes marcas. Michael Kors por ejemplo, que estas están a $30 dólares. De $50 que está bueno y muchas otras más. Bueno mi gente, entonces al ladito de los zapatos de las damas se encuentran los cosméticos para ellas mismas también. Como por ejemplo, miren, aquí tenemos fragancias. Body sprays. $8.99. Diferentes precios. Tamaño bastante grande. $7.99. Y como pueden ver, una gran variedad de fragancias para las damas. De este lado también tenemos brochas para maquillaje. Miren los precios, mi gente. $4.99 este set de brochas. Y en este que está aquí, grande. $8.99. Y todas las brochas que usted se puede imaginar, mi gente. Ahí hay de todo. Si empiezo a mostrarle todos los precios de las cosas que están aquí solamente en esta área, voy a pedir el día en Teo. Así que tengo que moverme para mostrarle a ustedes más precios de artículos diferentes. Seguimos. Llegamos aquí a la sección de las carteras. Una de mis favoritas. Aquí estamos viendo una carterita de Steve Madden. Precio original $40 dólares. Está a $20. Eso es mitad de precio. Muy linda para su día a día. Para que les gusten las carteras simples como yo. Entonces aquí también tenemos una cartera más grande. De DKNY. Muy linda. Tiene mucho compartimiento. El precio original es $111 dólares. Y está a $50. Mira qué linda. Y aquí tenemos otra más. Pero esta es Guess. Mira qué linda. Es precio original $70. Y esta está ahora a $40. Y esta cartera es muy elegante para ir a trabajar, hacer sus diligencias. Y también de este lado tenemos lo que son las mochilas para las damas. Miren qué delicadeza. De la marca Tommy Hilfiel. El precio original de esta es $118 dólares. Y hoy en día usted la puede conseguir en $32 dólares con $99 centavos. Eso sin duda alguna es más de un 70% de descuento. Y obviamente esta sesión está llena de mochilas de diferentes marcas. Miren. Miren esta. $44.99 de $75. De la marca Guess. Llegamos a la parte más favorita mía para mis niños. Área de zapatos. Muchas diferentes marcas. Por ejemplo tenemos aquí Puma. Tenemos este zapato por $33 dólares. Originalmente a $55. Mira qué linda. Tenemos Nike también. Mira qué chula. $44.99. Precio original $80 dólares. Mira qué linda. Yo ya sé por qué la gente se levanta temprano para venir aquí. Tenemos esta para las niñas. Mira qué linda de Michael Kors. Original $45. Están a $25. Muy lindas. También tenemos unas zapatillas de Rachel Shoes. Originalmente $25 y están a $15. Mira qué linda para el verano. Entonces llegamos aquí a la sección de los boys. De los jovencitos. Miren. Estos son unos Nike. Vean qué bacanería. Miren. 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 El precio original son $75 dólares. Y usted lo puede conseguir hoy en día aquí por $56.99. Yo soy fanático de los tenis Puma. Y estos a mí me encantan. Miren. Blanco con negro. Mis colores favoritos. Miren. El precio original de estos son $60 dólares. Miren. Y hoy en día aquí usted lo puede conseguir por $34.99. Pero tan chévere porque usted pone a su niño bien bonito también ahora en el verano. ¿Verdad que sí? Algo que sí me gusta de estas tiendas es que usted también puede conseguir de vez en cuando artículos deportivos. Como por ejemplo. Miren. Estos clits. Estos ganchitos para jugar béisbol. Miren qué chévere. De la marca Under Armour. El precio regular son $38 dólares. Y usted hoy lo puede conseguir por $14.99. Bastante bacano. Miren. Una marca muy conocida. El que sabe de deporte sabe de lo que le estoy hablando. Por $15 dólares. Tremendo palo por los $500. Ok. De este lado tenemos la sesión de los t-shirts y los polo shirts de los niños. Vamos a ver algunos precios rapidito. Miren. Esta es una camisa Calvin Klein $12.99. Esta es una aeropostal $7.99. Esta es una Puma $7.99. Miren los precios arriba. Precios originales y el precio con descuento. Esta es una Guess $24.99 $14.99. Esta es Tommy. Miren. De $24 a $12.99. Puma de $15 a $7.99. Miren. Y si nos llevamos de mostrarle todos estos precios duraríamos días aquí. Así que seguimos. 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 Miren esta pequeña sección de gorras aquí. Miren. Miren esta Jordan. El precio original de tiendas $22 dólares. Aquí en Rose la tenían. La tenían en $18 dólares. Pero ahora la tienen en $9 dólares. Esta que está aquí es una Nike. Miren qué bonita. El precio original es $26 dólares. Y aquí en Rose la tienen en $15 dólares redondeado. Llegamos a la sección de ropas de las niñas. Vamos a ver varios artículos. Por ejemplo, tenemos esta camisa de Tommy Hilfiger. El precio original es $24.50 y aquí está a $7.99. Vamos a comenzar también con esta de Champion. El precio original es $10 dólares. Esta es a $5.99. Esta blusita de Hello Kitty está a $10 dólares pero está a $5.99. Entre muchísimas más. Ok, rapidito. Les voy a mostrar algunos precios de las ropitas de bebés. Miren. Miren este set. De $14 a $9.99. Miren. Un set de como dos o tres piezas más. Champion. Muy bonito. Ahí están ustedes viendo más o menos como cuatro t-shirts. Precio original de tienda $36 dólares. Y Rose lo bajó a $9.99. Miren estos sets. $6.99. Miren. Miren este. Miren qué bonito. Miren. Carter. Una marca muy conocida. Vamos a ver el precio. $8.99. $6.99. Miren. Entre muchísimos más. Miren, esta sección aquí es completa de vestidito de niña. Miren. Vestidito y blusitas. Miren también. De Mickey Mouse. Diferentes colores. Diferentes precios. Los pantisitos. Señores. No tenemos todo este tiempo para durarlo. Pero de que hay cosas baratas. Sí hay cosas baratas. Miren. Miren el pasillo de los brasiles. Miren. Qué gran cantidad de brasiles hay aquí. Vamos a ver algunos precios. Miren. $29.99 de $42. $28 a $12.99. Miren el set. Miren este negro con rosado. Qué bacano. El precio original de tienda $48 dólares. Aquí en Rose lo tenían en $28. Ahora lo tienen en $13.99. Vamos a ver este Steve Martin. Un set de dos. El precio es $13.99 de $28. Esta tienda que es más conocida por la ropa barata. También viene de artículos para el hogar. Como por ejemplo utensilios, toallitas, cosas para limpieza, cosas para sus habitaciones. De todo. Llegamos de un prontito a la sección de la casa. Específicamente del baño. Tenemos aquí unas toallitas a $6.99. Tenemos también esta la de Náutica. $6.99. Están buenas. Esta también está. Esta está a $7.99. Pero mira, lindos los colores para ahora, para el verano. Tenemos aquí también todo tipo de almohada. Dura, suavecita, mediana, como a ustedes les gusten. Por ejemplo, miren los peces aquí. Tenemos $16.99. Tenemos $14.99. Hay algunas que quizás son un poquito más caras. Tenemos aquí también, ves, $12.99, $14.99. Tienen que venir aquí a ver los precios de ustedes. Y por fin llegamos a la sección de los varones. La sección que más me gusta. Miren, como les dije, artículos deportivos también se encuentran. Miren este guante Wilson. Se ve de buena calidad. Vamos a ver el precio. $15. Pelotas de fútbol americano de la marca Nike. $12.99. De básquetbol también de la marca Nike. Original $12.99 de $20. Aquí tenemos un guante para el gimnasio. Muy buscados también. $3.99 de $8. Muchas cosas para correr y hacer ejercicio también. Ya esta es la sección de los pantaloncillos de hombres. Los boxers. Entiendan esto. Este es el de New Balance. Vamos a ver el precio. $9.99. Miren este de la marca Levi's. Trae cuatro paquetes también. Y cuesta $12.99. Aquí tenemos también los famosísimos Calvin Cleanse. Estos no son boxers. Estos son tipo pantaloncillos. Son un poquito más caros, obviamente. Cuestan $19.99. Pero obviamente si a ustedes les gustan los boxers, aquí los tenemos. Mirenlo ahí. Llegamos a mi sección favorita. Los tenis, mi gente. Los tenis. Tenemos estos Reeboks. Miren qué bonitos. $29.99. El precio regular son $50. Miren estos Nike, mi gente. Miren qué chulos están estos Nike. Están bacanos. Ahora para el verano con rositas. Y unos pantaloncitos cortes. Uy, uy, uy. El precio regular son $80 dólares y hoy en día lo tienen aquí en Rose en $60 redondeado. Bajan duro. Digan la verdad. Miren estos Pumas. Como a mí me gustan. High tops. Miren qué chévere. Solo que me gusta el Pumas que ellos siempre viven innovando. El precio regular $70 dólares. Usted lo consigue aquí en $42.99. Y al igual que en la sección de las damas, aquí también hay desodorantes para hombres. También hay jabones. También hay cremas. Miren, $5.99. Vean qué grande es eso, mi gente. Esta es la sección de las mochilas aquí, mi gente. Mochilas para hombres. De $42 dólares. Vamos a ver los precios. A $29.99. Estas son Nike. Miren esta Adidas también, miren. $29.99. Miren estos Crocs. Los Crocs. Los famosos Crocs. $29.99. $29.99. Estas son Nautica, miren. $12.99. Precio regular $25 dólares. Vean qué bacanería. La sección de los t-shirts de los hombres. Vamos a ver qué es lo que es. Carving Clean. Tenemos. Miren qué delicadeza, mi gente. De $25 a $14.99. Seguimos. Este de $25 a $14.99 también. Esto es un Guess. Miren qué chulo, miren. Este es un Tommy. Tommy. Un Polo. Vamos a ver cuánto cuesta. De $34.99 a $24.99. EKNY. Una marca muy conocida también. El precio regular de tienda $39.50. En Rose lo tienen por $10 dólares. Dime. Miren este Polo Nautica, miren. Precio regular en tienda $59.50. En Rose lo tienen por $19.99. Y una gran variedad, miren, mi gente. De todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. ¿Cómo se acaba ahora? En esta chaqueta de los Bulls. No será la más original del mundo, pero está a $30. Y aquí se le están dando $11.99. Aquí tenemos los pantalones jeans, miren. $17.99 de $25. Seguimos. De $60 a $21.99. True clutch. Levi's también, miren. $25 dólares de $39.99. Aeropostal. Miren este, $19.99. Precio regular $59.50. Diferentes sizes, diferentes colores para el gusto del consumidor. Bueno, mi gente, yo creo que ya está bien por el día de hoy. El deseo mío era mostrarles la tienda completa, pero obviamente el tiempo no me daría. Esta tienda tiene muchos precios buenos. De ropas y artículos de marca. Así que sin duda alguna les recomiendo a todos ustedes que vengan a visitar la tienda Rose para comprar artículos que verdaderamente valen la pena. ¿Qué les parecieron a ustedes estos precios? Bueno, a mi entender, muy duros. Yo me fui con toda esta funda, ya ustedes saben. Hablamos ahorita. Gracias. Gracias. Gracias.